Son tres de una moto, no puede. Bueno, estamos acá, afuera de lo que fue el cilindro de Llanera, en una fiesta total donde Racing le acaba de ganar 1 a 0 a River, en el cierre de este clásico y de esta fecha número 27, la última del fútbol argentino, donde, bueno, la academia termina cerrando, creo yo, una etapa muy positiva, campeón de Copa Sudamericana, que era lo más importante, con la sensación, obviamente, que se escapó el torneo, con las chances, con los resultados que siguieron sobre el final, pero creo que hay que valorar un campañón de costas que potenció a muchos jugadores, un millón y medio de dólares, por ejemplo, es lo que terminó saliendo Maxi Salas, que creo que con los goles y con la participación fue muchísimo más productivo lo que hizo Maxi, y muchos jugadores que creo que han elevado la vara y Racing ahora, obviamente, a pensar en la Copa Libertadores el año que viene. Pero bueno, estamos acá para hablar de unos hinchos, a ver, para tomar la palabra. Hoy, ¿qué onda ganar a River? ¿Qué es el siguiente? Cerrar así el año. Da una felicidad enorme, la verdad que muy agradecido. A cortas. Muy agradecido a todos, a todos. A Racing, a Racing, lo que es Racing. Este año, el mejor de tu vida. Racing demostró que somos grandes, loco. Ahí va. Que nadie puede decir más nada, ni Independiente, ni Riva, ni Boca, nadie. Perfecto. Le cerramos el culo a todos. Muchas gracias, felicidades. Igualmente, paz, felicidades. A ver, seguimos acá para hablar con varios hinchas. A ver si tenemos la chance de echarla a uno. Va, cerrar el año y ganar de la River. Qué bien, está. Mirá como estoy todavía fónico de Paraguay. Riva, la concha de tu madre. Ahí va, saludito a River, la gente del millonario. A ver, va. Bien, muchachos, ganar de hoy a River, ¿qué onda? Espectacular. Era el clásico que queríamos ganar. Como milito, ¿no? Lo merecíamos, lo merecíamos. Fuimos mejor que ella, fuimos mejor que ellos todo el partido. Hubo varias situaciones. Lo demostramos, lo demostramos que fuimos mejor. ¿Qué se le dice a Costas en este año, ahora que se le da a las fiestas? Es un ídolo. Sí, gracias, muchas gracias. Hoy se brinda por él. Hoy se brinda por él. Vamos Racing. Vamos Racing. Aguante Racing, papá. Ahí está la palabra, sincha de Racing. A ver, para hablar con varios más. A ver si tenemos la chance acá. Va, a ver, hoy, ¿cómo cerramos el año? Bien, la verdad que mejor imposible. Salimos campeones y hoy ganando el último partido a River que no tienen de hijo. Así que 10 puntos, vamos. Bueno, a ver, el último partido de lo que acabas, la gente se fue un poco enojada porque se sintió que se perdió el campeonato. Pero creo que hay que valorar lo positivo de lo que acabas. Hay que empezar el año que viene y ganar lo que viene el año que viene. Ahí va. ¿Y a Costas? Y a Costas que siga, sí. Una copa por él. Hay que seguir, sí. Vamos, gracias. Está la palabra de los hinchas de Racing. Seguimos acá para hablar con varios. A ver, ¿cómo andan chicos? Vamos Racing. Ahí va. Vamos. Va, hoy cerrando ganando la River, qué bien. Bueno, perfecto. Vamos Racing. Ahí va. Perfecto. Seguimos acá. Pato, una preguntita. Cerrar el año ganando la River, bien. Gracias, gracias. Bueno, perfecto. No quería hablar. Respetamos la gente. Señor, ganando la River cerrando el año. ¿Cómo se siente? Encima si una campeón sudamericana. Yo con un poco de bronca porque... ¿Con bronca todavía? Sí, porque me hubiera gustado el campeonato de los pelees más. Bueno, pero sudamericana, bien. Sí, bien. Obvio, obvio. Perfecto, perfecto. Bueno, obviamente la gente exigente. Pero creo que es salir campeón de la cupa sudamericana, está bien. A ver, Pato, una preguntita del partido. Hoy ganando la River, ¿cómo te va cerrando el año? Bien. Excelente. Excelente porque ganó bien. Primer tiempo muy bien. Después, bueno, la River se vino encima, pero... Para muchos es el mejor plantel del fútbol argentino. Sí, pero hoy no se notó. Hoy, por eso, por eso. Por eso hay que valorar todavía. Sí, totalmente. Totalmente porque atacó, defendió bien, metió, metió... Y ganó bien, papá. Así que defiende. ¿Qué se le dice a Costa cerrando este año? Gracias. Gracias. Otra cosa más que gracias. ¿Y en las elecciones? ¿Y en las elecciones? ¿Villito blanco? Ah, ahí no sé, no sé. El corazón está dividido, ¿no? Sí, no sé. Es lo mismo. Metále que le vaya bien a Racing, que gana cualquiera. Ahí va. Esa es la idea. Muchas gracias. Bueno, gracias. La palabra de los hinchas de Racing. Seguimos acá para hablar con algunos más. Se viene de pocas elecciones. Señor, bueno, no hay problema. A ver. Señor, se le va del año ganando a la River. ¿Cómo se siente? No, bien, bien terminar ganando. Me parece que bien por haber ganado la Copa. Me parece que con media pila de campeonato lo peleábamos. Y sobre el final queda ese sabor, ¿no? Queda ese sabor. Con media pila lo peleábamos. Espero que el año que viene nos tomemos con la misma seriedad todas las competencias. Me parece que no se perdió el otro día con estudiantes ni con los santiagueños. Lo perdimos con gimnasia. Y los partidos previos. Los partidos con Sarmiento, con Banfield, te lo doy vuelta sin faltar el respeto. Me parece un equipo más flojo del torneo. Ahí se perdió el campeonato. Yo creo que con media pila se peleaba y se metía al doblete y hubiéramos coronado un buen año. Pero igualmente... Igual es un buen año, ¿eh? Igual es un buen año. Lo veo bien, pero... Y bueno, esperemos que el año que viene nos tomemos con la misma seriedad, la misma intensidad todas las competencias que nos toque jugar. Sea quien sea que le toque jugar. ¿Y Milito o Blanco? ¿Qué hacemos en las 6 años? ¡Guante Rachi! Difícil. ¡Vamos a la cabeza! Para mí es todo... ¿Milito presidente? Para mí lo de Milito con la Sá y todo eso es todo viribiri. Nada de eso se va a poder hacer. A mí lo que me deja duda Milito es que cuando le tocó estar en la Secretaría Técnica no tuvo grandeza. El equipo del 2019 lo armaron Blanco y Coudé, no Milito. Así que eso es lo que me deja duda de Milito. Así que... Pero no lo de la Sá y nada. Así que... Se decidirá la primera vez que estoy en duda de quién votar. Te digo la pura verdad. No, está bien. La primera vez que estoy en duda de quién votar. Pero bueno, lo pensaré hasta mañana. Ahí va. Muchas gracias. Ahí está. La palabra de los hinchas. Seguimos acá para hablar con varios hinchas más. A ver si se me hagan chance. Señor, ganarle al Líber. Cerrar el año así. ¿Cómo se siente? Espectacular. A ver, más allá de que algunos tienen bronca. Algunos hinchas, esa sensación por no salir campeón del torneo. Pero creo que hay que valorar la sudamericana. Obvio, obvio. ¿Qué más se puede pedir? Claro, exacto. ¿Qué más se puede pedir? Siempre pedimos más, nunca nos alcanza. Hay que disfrutar lo que tenemos. Siempre nos fijamos lo que no tenemos, pero no disfrutamos lo que tenemos. Exacto, exacto. Listo, bueno. Milito o Blanco. Milito. Milito. Milito todavía. Gracias. Felicidades. Bueno, ahí está la palabra de la gente del Racing. Seguimos acá para hablar con los hinchas. A ver, chicos. A ver, cerrar el año de Ander Líber. Bien. Bien, bien. Como si. Olvidate, olvidate. Aguante Racing, papá. Milito o Blanco. Paso, paso. Ahí está, cincuenta, cincuenta. Ahí está, perfecto. Bueno, hay muchas dudas en la gente del Racing, obviamente, por las elecciones. Nos quedamos acá, a ver si tenemos el chance acá con alguna más. A ver, pa, ¿te doy una preguntita? ¿Quién está bien? A ver, bien. Tranquilo. Campeón sudamericana, cerramos a Ander Líber. Aunque hay gente que tiene cara larga porque el torneo se escapó sobre el final, pero hay que valorar lo que se consigue, ¿no? Y sí, fue dentro de todo un buen año. ¿Cuántas gracias, amigo? Ah, sí. Pero, qué sé yo, los dos partidos boludos antes, el estudiante, que es una cagada, lo empatás 4-4 y te metes en el 6-4 cuando llegan. En el 30 segundos. Y contra los suplentes de Central Coro, nada bronca, pero bueno, vale, agradecido con los jugadores. La verdad, orgulloso del equipo, aunque te da la sensación de que se pudo haber hecho más. Pero igual hay que valorar que se que sale campeón. Sí, hoy hay que estaría agradecido con todos. Hoy quiero que se queden para pelear el Libertadores en el que viene. No hay que conformarse, ahora es importante. Hay que ir por más. Hay que ir por más, sí, sí. Bueno, y Milito Blanco, ¿qué hacemos en las elecciones? ¡No, gracias! Yo, la verdad, estoy agradecido por ir a Blanco, porque levantó el club, pero creo que hay que dar el salto. Yo voy a votar a Milito mañana. Pero, la verdad, estoy agradecido con Blanco. Para mí estuvo mal en polarizar las elecciones. Para mí se tuvo que haber ido bien. Y ahora quedó medio con bronca mucha gente por todo lo que hiciste eso. ¡Vamos, Raye! Muchas gracias, Fá, Chau. Felicidades. Hasta luego. Bueno, esta era la palabra de los hinchas. Seguimos acá para hablar con varios más. A ver, va a tener una preguntita. ¿Cómo te vas hoy de la cancha? Bien, campeón de la Sudamericana, hoy ganando la River. Aunque hay algunos hinchas que sienten que el campeonato se escapa, pero igual hay que valorarlo. La verdad hay que valorarlo. Gran año, ganamos la Copa. Nos faltó nada. Es un campeonato ganable. El local nos queda esa... Pero bueno, ganamos la Copa Sudamericana, le ganamos a River, le ganamos. La verdad, cerramos un buen año. Bueno, a ver, Milito o Blanco, mañana en las elecciones, ¿qué se siente? Milito es un ídolo del club, lo bancamos porque como todas las cosas dice como jugador, pero Blanco está haciendo las cosas bien. Está el club estable. El control de la gente, fíjate de San Lorenzo, fíjate todos los quilombos de todos los clubes. Ni hablar ni los primos, ¿no? Ni nada que hablar, así que Blanco, mañana. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo ven, chicos? Hola, ¿cómo estás? Felicitaciones primero. A ver, cerramos el año. Sí. ¿Cómo lo cerramos? ¿Con qué sensación? Yo, como lo veo yo, campeón después de 36 años, una Copa Internacional, buenísimo. Me parece que este campeonato, Racing lo pierde. Me parece que Racing, o sea, ganamos un campeonato espectacular, pero me parece que este campeonato Racing lo pierde. Pero bueno, nada, tenemos palabras de agradecimiento nada más para los jugadores, para el cuerpo técnico. Y bueno, mañana hay elecciones y bueno, que sea lo mejor para Racing. Ahí va, a ver, más allá de que hay unos hinchas que tienen la misma sensación de campeón. ¿Cómo andan, papá? ¿Votas de Real Taza, Taza? Sí, bueno, fíjate. ¿Cómo estás? Sí, bueno, fíjate, salimos campeón. Campeón del año, campeón de la sudamericana, lo cogimos a todos los putos, a todo el rojo, a Boster y a la gallina. ¿Qué le intervino a mí? Ahí va. Para vos, puto, rojo, puto. ¿Y Milito o Blanco? Ahí va, bueno. Página Isla, paja. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por la vuelta. Bueno, la repetición, amigo. La repetición en los goles, ¿te acordás? ¡Tagú, la ciudad de la historia! Ahí va, bueno. ¿Tú qué hipertaba en el IKR? ¿Milito o Blanco? ¡Milito presidente! ¡Milito presidente! No sé, yo, o sea, lo quiero un montón a Milito, es ídolo de Racing, pero me parece que Racing no necesita un cambio. La última chance, digamos, con Blanco. Yo lo votaría Blanco, o sea, me parece que Racing tiene, o sea, hoy Racing es Racing porque Blanco también hizo las cosas bien, entonces yo viví las peores épocas de Racing, donde no teníamos ni siquiera dirigentes. Hoy Racing tiene un muy buen dirigente. Comparto la opinión de los demás, ¿eh? Yo no digo que no, me parece que hoy no es el momento para un cambio. Sí se puede perfeccionar en algunas cosas, pero hoy, vos fíjate que está Blanco, Racing es, juega todos los torneos, está en los primeros lugares. ¡Rasil! Después, juega todos los años Libertadores, nunca en la historia de Racing pasó esto, en los 80, 90, que fue lo que yo viví, nunca nos pasó esto. Entonces, me parece que hoy no es el momento de cambio, pero que sea lo mejor para Racing. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Está, felicidades. Apenas habrá los hinchas, seguimos a hablar. Chicos, ¿quiénes hablar de ustedes que les veía ahí atrás? A ver, campeón, no pasa nada. Campeón de la Copa de los Americanos, ¿cómo será la del año? ¡Vamos Racing! No, con ganas de ir a Paraguay a vivirlo y no se pudo porque ahí andamos corte de plata. No pasa nada igual. Pero sí, salió campeón. Sí, salió campeón, lo vivimos ahí. Y bueno, ¿ganar a River hoy? Sí. ¿Y Milito o Blanco? ¿Milito o Blanco? ¿A quién votás? ¿A Milito o Blanco? Ah, ¿A Milito? ¿A Milito? ¿A Milito? ¿A Milito. ¿Pero decir algo? Sí. ¿Lucky, perdás mal IKR porque si no se pudre todo y vos sabés? ¿Está mi cara de mono? Isla Sport, lo va a ver ahí en YouTube, en un ratito. Listo. Gracias, perfecto. Seguimos acá, para hablar. A ver, señora, cerramos el año campeón de los americanos y ganando a River. Mejor o imposible, ¿crees? Mejor o imposible. Mejor o imposible. Un año espectacular. A ver, buenísima. Y que Costas continúe, obviamente, ¿Y Milito o Blanco en la selección de mañana? Porque el corazón está acá dividido entre la gente. Está dividido. ¡A la Academia! Blanco. Perfecto, ahí está. Perfecto, un poquito para Víctor Blanco. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! No dice que le ganó a River, bien. ¡Vamos, Nacionista, la Academia, Loco! Ahí está, perfecto. Seguimos, a ver. Para Blanco, quedate acá. Así tenemos acá la chance de darle espacio también a la gente para que pueda caminar. Tengo una preguntita. A ver, campeón de Sudamericana, le ganamos a River. Yo quiero decir una cosa. Aguantala. Boca la concha de tu madre. Ahí va, perfecto. No pasó nada. Ahí va. Pero que si no lo congas. No, no, esto sale en vivo, va. ¡No lastimamos! No te preocupes. Señor, a ver, le ganamos Copa Sudamericana, le ganamos a River. ¿Cómo se cierra este año? Hermoso. Hermoso. Un año completo. Un año completo. ¿Y Milito o Blanco mañana? Milito. Milito. Mirate, no hay chance. Ahí va. Milito. Gracias. Ahí está. Seguimos más para acá. Así tenemos la luz para poder seguir hablando con los hinchas. A ver. Señor, una preguntita. Mira, se vienen las elecciones, pero hoy se le ganó a River, futbolísticamente creo que el equipo está bien. Campeón de la Sudamericana. Más allá de algunos hinchas tan enojados con el torneo, hay que valorar lo que se consigue, ¿no? Sí, obviamente, obviamente, total. Así que bueno, espero que me gane el mejor mañana. Y si tengo que modificar algo, si se va el técnico. Si se va, ¿usted cree que se puede ir? No sé. No sabe, perfecto. Me gustaría el Kiri González. ¿Le gustaría el Kiri? Y el 10, si se va Juanfer, barato, 10, que está jugando en el torneo argentino, el Ubita Fernández. Está en Belgrano, sí. Está en Belgrano. Y bueno, vamos a Racing. Y mañana Milito Blanco. ¿Eh? Milito Blanco mañana. ¡Rassi! Está difícil. La verdad, sinceramente, si hubiesen seguido los dos, seguido el campeonato, y hubiese, como les decía en el eslogan, equipo que gana no se toca. Pero ya está, 10 años, Blanco, gracias, Blanco. Pero Milito puede ser el cambio, sí. Muchas gracias. Preguntame Blanco Milito. Blanco Milito. Bueno, yo voy a elegir a mi mamá. Entre Blanco y Milito, lo dijo a mi mamá. Está bien. Llegamos con toda mi alma, vamos Racing, vamos con las Libertadores. Un beso a todos los rascendistas. A ver, tengo otra preguntita. Campeón de la Sudamericana. Por más que algunos hinchas estaban enojados como el de recién, porque no se consiguió el torneo, esa sensación, hay que valorarlo. Hay que valorar. Yo a la cancha vengo de los 8 años, tengo 32. Te soy sincero, al hincha de Racing le quedó la espina clavada, porque no puede ser que Racing fue el mejor equipo de todos los torneos de la Copa Sudamericana, el equipo que más goles hizo y el que mejor jugó. Y en dos partes, como parece, ocho goles, al hincha de Racing le llama un poco la atención. Entonces, el hincha de Racing, el que es verdadero hincha de Racing, sabe que algo raro hubo ahí. Porque no puede ser que un equipo baje tanto el nivel. Y con los suplentes de Central Corro. Y con los suplentes de Central Corro, que no hay que sacarle mérito, porque fue campeón de la Copa Argentina. Pero hubo algo raro. Entonces, el hincha de Racing venía y dice, después de 36 años sin salir campeón de algo internacional, dice, cerrá los ojos, que nada pasó acá, festejemos el campeonato internacional y listo, y hagamos de cuenta que nada pasó. Pero la verdad que al hincha de Racing, todos sabemos que lo perdimos nosotros de campeonato. Porque nadie lo quería ganar, porque las últimas 10 fechas vengan dos nada más. Entonces, nadie lo quiso ganar, nada más que eso, la amo a mi mamá, con toda mi alma. Qué lindo que le haya disfrutado con tu mamá. Estamos en la familia, y bueno, nada, vamos Racing, cariño. Vamos Racing. Ahí está, ¿cómo está, pa? Nada, tengo acá el gol en vivo, no sabía que iba a ser gol. A ver. Mirá. No en vivo, se lo mandó una gallina. A una amiga gallina, mirá que va a ir así. Adentro. Qué bien. Uno a cero, y otra cosa. Uno a cero. A ver, ¿qué se siente este año? Porque campeón de Copa Sudamericana, un equipo que al principio era cuestionado en lo fotolístico. Pero levantó, y ahora elección de Milito Blanco, ¿qué pasa? Milito, 75-25. 75-25 para Milito. Pero, mirá antes, mañana, pero ¿sabés qué? Esto explota. Gana Milito caminando. Perfecto. Y con Costa, continuamos. Costa, nos lo vamos. Nos vamos a probar. Nos vamos a seguro. Sí, un poquito más lo dejamos, un añito más lo dejamos. Un añito más lo dejamos. Ya está. Se tendría que retirar bien, de una buena manera. Y te mejor hice bien, que capaz el pifian. Ay, ya está, andate bien. Y salimos mambiones, ya está, leíte la sobrina. ¿Quiere apostar a Libertura? Apostamos, no es problema. Yo lo dejaría totalmente. Pero, yo tengo en la mente dos técnicos. A ver. Uno es el gringo Heise, que es un tecnicazo. Es un tecnicazo. Es difícil que venga a Argentina, pero es un tecnicazo. Es un tecnicazo. Y el otro es un gran cuatro. Sí. Que, bueno, el de Boca, el de Grubarra. ¿Te gusta el Grubarra? Me gusta. Tuve una charla con él, en el de Hotel Hilton. Es verdad. Y bueno. Y te gustó. Y hablé con él. Hablé con él, eh. Directo. Le digo, che, negro. ¿No te gustaría a mí, a Razi? ¿Por qué no hablar con Milito? Yo soy amigo, me dijo Milito. ¿Sabes? Igual, dale. ¿Qué está esperando? Obvio, eso es un tecnicazo. Para mí fue un buen técnico en Boca. ¿Qué va a ser? Hay cosas buenas. Puede pasar. Igual puede pasar. Diga. El presidente Milley. Lo mismo. Macri hace así corazón y lo mismo, presidente. ¿Y qué quiere? ¿Y Milley tenemos el 1 a 1 o 1 mil mil? ¿El agua vale 1.500? ¿Eh? ¿Cómo? Conciencia social. ¡Oh! Pero por favor. Pero soy militante, papá. Soy militante. Pero ¿cómo? El agua que sale de la tierra vale más cara que el dólar. No entiendo nada. Explícamelo. Explícame. Es difícil. Es difícil. Pero dicen que es la chorra, Cristina. Pero yo sé, por un amigo mío, que es policía. Pero tengo un amigo que es policía de la SIDE que no me dio el teléfono porque está intervenido el teléfono, porque se están llevando todos los bolsos. Es así, todos chorean, pero es así. Vamos a pensar en Racing, que el Racing está bien. Sí, pero viste que le tiran bomba a Milito, lo quieren manchar, pobre, porque saben que va a ser el futuro, presidente. Yo creo que el TESTARIO va a ser 3 veces más grande que el de River. El River va a ser así, chiquito. Ahí va. Ahí va. Bien, 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 te veo muy bien hablar, gracias pa. Vamos los pibes de Racing, avante Villa Cotina. Ahí va, saluda. Una cosa más, que quiero mostrarte, acá, dale, ¿eh? Segundo, que es una locura mía de Racing, que esto te va a gustar. Mirá. ¿Tú dices tu auto? Yo te, mi auto es una Trajer 0, por mis hijos, por Racing, que bueno, ahora en este momento no los tengo porque la madre me puso una penimental de algo que no existe, pero bueno, no importa, van a venir y van a encontrar esto, un cocker en mi casa, un escritorio con muchos libros para que estudien, mirá, la Mimosa, F1, todo ploteado, me salió con otro palo. ¡Vamos, Racing! Así que bueno, nada, nada, creo que salga, ¿de dónde salen, chiquito? Y las POR, en YouTube, lo vas a ver ahí en un ratito, lo vas a ver en un ratito. ¡Gracias, gracias! Ahí está, la palabra de los hinchas de Racing, seguimos acá para hablar con algunos más, y ya vamos a ir cerrando de acá, de lo que es el estadio Presidente Perón, le está pasando una ambulancia, nos vamos poniendo, para que pase la ambulancia es problema, ahí está, perfecto, venimos, seguimos acá para hablar con Mario Cinta. Pa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Capiendas Subamericanas, cerramos ganando el River, ¿cómo es este año? Bien, terminamos bien y bueno, estamos esperando ahora el 2025 para arrancar con muchas expectativas con la Copa Libertadores. A ver, Milito o Blanco mañana, ¿qué hacemos? Estás igual que todos los hinchas, o sea, cada uno le pregunto, estamos... Yo no puedo votar porque todavía no tengo el tiempo para votar, pero no sé, estoy... Yo te digo la verdad, dejaría todo como está, unos jugadores con mucha más experiencia para la Copa Libertadores y dejar todo como está. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Pa, ¿cómo estás? A ver, ganando la Copa Subamericana, cerramos el año ganando la River, mañana elecciones, ¿cómo está la cabecita? Sí, la verdad, yo quiero lo mejor para Paz, solo pido de eso nada, porque saber que tengo miedo de que gane Milito y no pase lo mismo que nos pasó a Boca. Solamente quiero decir eso. Nada más, lo mejor para Racing no hay siempre. Perfecto. Gracias, pa. Seguimos acá. A ver, para hablar ya con los últimos hinchas de Racing que van quedando acá en el Estadio Presidente Perón, en lo que fue la victoria frente al River 1-0, con el Maxi Salas, que le salió baratísimo al Racing el precio de Maxi Salas. A ver, vení, vamos a tratar de hablar con unos más. Señor, ¿cómo andan? Hola. Cerramos el año ganando la River, ¿cómo lo ves? Y estamos muy felices, estamos muy felices y mañana que toda la gente venga a votar, que mañana jugamos otro partido también. Mañana creo que es una elección histórica. Otro partido muy importante, así que toda la gente que venga a votar. ¿Por qué vamos, Milito o Blanco? No, no, no. Corazón de Dios, ¿dónde se puede decir? Charly, Charly. Querido. Y vos, como con la familia, ¿no? Encima venís. Sí, bien, bien. Nada, el voto es secreto, pero la verdad que yo viví, yo nací en el 96. Y cuando fue difícil ser hincha de Racing en mi infancia, vi la promoción, viajé a Córdoba con mi familia a ver la promoción y la verdad que tengo mucha memoria. Yo jugué en Racing también, el Tita Matusi tenía tres canchas nomás. Y hoy el Tita Matusi es un predio recontra ejemplar. Y faltan cosas, faltan cosas, pero yo creo que este es el camino. Hay gente que viene a prometer cosas y nos dice cómo las vamos a hacer. Y eso me preocupa, me preocupa un poco. Yo no me olvido de la gente que estuvo antes. Yo sé mucho de la historia de mi club. Y no me olvido de que hubo gente que le hizo daño al club, como Fernando Marín. Entonces, nada. Hay que tener memoria. Hay que tener memoria. Y los colores sobre todo. Siempre. Nadie es más que Racing. Ningún ídolo, ningún jugador es más que Racing. Los ídolos somos estos, los hinchas, los que venimos siempre en las buenas y en las malas. Exactamente, amigo. Mejor dicho. Felicidades. Gracias. Bueno, desde acá del estadio Presidente Perón, hablando con los hinchas de Racing, lo que fue esta victoria frente al River 1-0. River, equipo que se reforzó con Gallardo y con tres campeones del mundo en el equipo, en el plantel, contando a Armani, lo que fue la llegada de Pesela, lo que fue la llegada de Guao Cuña. Bueno, hoy no terminó mostrando su mejor versión, más allá de que fue un partido interesante y con muchas llegadas. Pero bueno, creo que el Racing termina muy bien este año. Campeón de Copa Sudamericana. Peleando el torneo hasta el final con esa sensación amarga de que se escapa el título. Pero hay que valorar igual. Hay que ver las cosas positivas de la Academia y lo que hizo este año con una gran base. Y mañana, obviamente, vamos a estar acá presentes en lo que van a ser las elecciones del Racing. Un día muy picante para ver si Milito, Diego Milito o Víctor Blanco continuará en el cargo o cambiará con Diego Milito, el ídolo del Racing, como nuevo presidente del club y la institución. Así que desde acá del Estadio del Presidente Perón, todo el año cubriendo al Racing. En la última fecha también estuvimos acá presentes para escuchar la palabra de los hinchas, la palabra de las personas, de la gente más importante de cada club. Siempre son los hinchas, no hay que olvidarse de eso. Desde el Estadio del Presidente Perón y la Pol Presente. Chao.